Bajar el IVA ha servido para amortiguar el impacto del tarifazo eléctrico, pero desde luego no ha podido evitar que hayamos tenido el junio más caro de toda la historia. Un usuario medio va a pagar 81 euros con 27 céntimos, más de un 34% por encima de lo que pagamos hace un año. Hemos tenido precios del kilovatio hora en los distintos tramos horarios absolutamente descomunales. El gobierno tiene que acometer una reforma de calado en el sistema de fijación de precios, en la subasta del mercado mayorista. Esa subasta donde se fomenta la especulación. Incluso en algunas ocasiones se ha detectado como ciertas eléctricas hacían trampas, cometían fraude. Hay que expulsar de la subasta a las nucleares y las hidroeléctricas. Ellas tienen que tener un sistema de fijación de precios estable, totalmente diferente y con ello desde luego se podrá contribuir junto a más medidas necesarias por parte del gobierno a reducir el recibo, a que tengamos una factura razonable y que nos sirva para enriquecer aún más a los señores de las eléctricas esas compañías que ganan miles de millones de euros cada año, en buena parte fruto de la forma en la que especulan con el precio de la luz.